vamos a comer rico y con muy poquitos ingredientes por aquí tengo 3 zanahorias, 2 calabazas y unas papas la zanahoria la estoy cortando así en palitos largos así y ahorita que vea qué tamaño están los pedacitos de bistec lo voy a acomodar de tamaño, si me toca cortarle les voy a cortar y si no así los voy a dejar igual de tamaño así de orilla a orilla y la calabaza la estoy haciendo igual así como es en la zanahoria las zanahorias las voy a suavizar aquí en aceite ya está caliente y las papas también igual ya las tengo acá pastillas y les voy a poner aquí en el aceite que ya está caliente pero como no me van a caber todos voy a poner nada más la mitad estas papas las corte así en palitos y les puse bastante aceite para que se doren así bien buenas ya me estoy preparando los rollitos los estoy condimentando por los dos lados te estoy poniendo la zanahoria y la calabacita la calabacita no la pasé por aceite porque esta es más suavecita y esta ya cuando pasen los rollitos en la sartén va a quedar cocida miren es así de fácil miren están bien bonitos los bistecs le estoy poniendo ajo en polvo y cebolla en polvo y pimienta negra molida así nada más poquita porque como lleva por los dos lados le voy a dar la vuelta y miren está bien delgadito así es que rapidito que se va a quedar bien cocidito pero lo pueden condimentar como ustedes gusten yo esto es lo que tenía aquí a la mano pues es lo que le estoy poniendo así hasta verdura para que sepa bien bueno voy a aprovechar la sartén donde suavecer las zanahorias para poner los rollitos voy a ver cuántos me caben aquí le voy a ir poniendo la orillita hacia abajo para que selle más rápido y no se me deshagan las papas ya las acabé de dorar antes de que se enfríen les voy a poner sal porque no los había puesto y les voy a poner páprica vamos a moverle ahorita los pruebo si les falta más les pongo aquí para que queden bien cocidos y no nos vayan a quedar frutos miren está la lumbre así bien bajita ya si veo que le falta lumbre le atesta tantito y si arde mucho le saco un poquito el leño y aquí van nuestras famas doraditos estos todavía les faltan más y aquí los estoy moviendo casi el pasito para que vayan cociendo voy a partir uno porque ya los quiero probar así es que con la pinza no puedo yo creo que lo voy a agarrar con la mano aquí bien acomodaditos no se me van a salir del plato ay se me rueda y le voy a poner papitas estas quedaron bien buenas y los voy a acompañar con ensalada esta es bien fácil bien rápida para preparar y ya está en mi canal para si gustan ir a verla como esto se está bien antojable yo voy a probar como era la punta del rollito ya se me desbarató está riquísimo las verduras que lleven medio no quedan crudas los rollitos de afuera quedaron bien doraditos y por dentro quedaron bien cocidos las verduras así bien buenas bien suavecitas y acompañado con esta ensalada bien riquísimos anímense a preparar esta comida les va a gustar mucho y acompañado con estas papitas si les gustó mi vídeo regalen un like compartan y los espero en el siguiente ¡Gracias! Este es el próximo vídeo